Mire, estoy satisfecha y muy contenta porque mi trabajo es difusión de la cultura japonesa. Y yo el origami en sí me dedico, bueno, desde chica por tradición, ¿no? Nos dedicamos a hacer origami y todo eso, pero profundamente me dedico hace 20 años y difundimos en todo el país. ¿Y cuéntela a la gente qué es justamente eso? Bueno, el origami entra dentro del arte de papel, es una disciplina japonesa milenaria desde hace muchos años del invento del papel, ¿no es cierto? Que primeramente el papel se inventó en China, pero después Japón lo hizo de una manera mejor, más práctica y se empezó a difundir el origami como un entretenimiento y pasatiempo para la gente. Esto trae, aparte de ser un pasatiempo y entretenimiento, un placer, un deleite que con un solo papel, el tradicional, con un solo papel, podamos hacer una figura. Eso es lo bueno que tiene. Entonces, la gente, tanto chicos como los mayores, ¿no es cierto? Se sienten en plena satisfacción de haber logrado algo lindo. ¿Esto comprende una de las tantas cosas que ustedes van a mostrar al pueblo de Formosa en lo que será este encuentro? Sí, la verdad que sí, se trajo más de 100 artistas venimos, de distintas disciplinas, tanto judo, karate, todo eso, ikebana, lacas, pinceles, pintura de todo tipo, medicina alternativa, tenemos de todo. Se hace un lindo encuentro. Sí, la verdad que sí. Es muy interesante, en realidad, nos alegra muchísimo que nos hayan elegido para realizar esta experiencia. Agradecemos al Ministerio de Cultura y Educación y al gobierno de la provincia de Formosa por haber elegido a nuestros niños para realizar este intercambio cultural con la presencia de las maestras. ¿Qué están enseñando? Plegado en papel, el programa se llama Origami en las escuelas. ¿Cómo ha resultado? ¿Difícil, complicado, divertido? Fácil y divertido. ¿Liña de qué aula? ¿De qué grado? Cuarto y quinto grado. Cuarto y quinto grado, sí. ¿Son los únicos que van a tener este curso? Son los únicos que van a participar de este taller. ¿Podría ser utilizado en ferias de ciencias? Podría ser utilizado en la feria de ciencias porque se trabaja mucho con las formas geométricas, así que es una muy buena idea. ¿Qué es la idea?